¡Hola! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un video más desde aquí de Taiwán. Mi nombre es Duan y me encanta que estén conmigo el día de hoy. Espero que estén ahí sentadillas, cómodas, sentadillos, cómodos para el día de hoy. Que estén tomando algo y que me cuenten entonces en los comentarios qué les parecen estos videos de Taiwán el día de hoy. Vamos a hablar. Este va a ser el primer video que yo ya tenía planeado desde que yo estuve investigando. Allá en Costa Rica yo quería saber como qué marcas diferentes había aquí y muchos blogs me habían recomendado esta marca, que no sé cómo decirla. Lel... Lilo... El... El Herboflore... No sé, no sé cómo se dice. Pero esta marca se hace aquí en Taiwán, es una marca de por acá y me fascina cómo se ve. Me encanta lo que tratan de promover y yo quiero entonces probar con ustedes a ver qué tal. Y tiene muchas cosas. Ve, incluso aquí tiene atrás como los artículos de diferentes revistas aquí populares y famosas de Taiwán o de Asia también porque aquí veo varias marcas, incluso Mary Claire. Yo les enseño las cositas que me puso porque ella me puso... Miren que son como unas mascarillas de rostro pero miniatura y uno se las pone en el dorso de la mano para ver qué tal es. Es como una manera de probarlas. Ustedes saben que la mascarilla solamente es colocándose en el rostro. Pero es lo chivete que ellos tienen como pruebas para ponérselo en el dorso de la mano a la mini mascarilla. A mí me llamó la atención porque eran dos parches que parecen de ojo pero me lo puso en el mismo lado y es porque ellos lo que hacen es como hacer un antes y un después. Entonces ella lo coloca y ella dice que uno puede ver diferencias junto con el otro lado. Esta es la mascarilla straight que ya les voy a contar. Escogí esta. Vean qué lindo el empaque. Vean qué lindo está el empaque. Es un empaque súper lindo. La mascarilla es bastante grande. Si ustedes la ven en más cuadradita. Y esta es de Lotus. Perfume de Lotus que balancea. Y esta es la segunda. Igual muy linda la ilustración. Y esta es una mascarilla afirmante con antioxidantes. Sí, parece que en la revista de Vogue salió esta mascarilla. Entonces vamos a probarla juntas. A ver qué tal. Ahora, interesante. No solamente tiene, ¿cómo es? Como 0.5... No, 0.3 milímetros de espesor. O sea que es súper delgadita. ¿Vieron que se siente casi como piel? Las instrucciones son muy interesantes porque usted se coloca la mascarilla y luego de eso tiene que esperarse hasta como media hora, según nos dijo la muchacha, hasta que se seque completamente. Entonces usted se la quita y parece como cuando uno se coloca goma, esas gomas blancas, y que uno se la quita como si fuera una capita. Dicen que así es como hay que quitársela. Entonces, está muy interesante. Ah, es de ácido hialurónico. Oh, yo amo el ácido hialurónico. Y dice que está hecho con biocelulosa. La muchacha lo que decía es que primero la esencia que viene acá me la coloque y luego eso me coloque la mascarilla. Ya me había lavado el rostro y me echó lo demás en la mano. Y vamos a probar la mascarilla. Ahora, ustedes saben, no sé si ustedes han comprado alguna vez mascarillas, sobre todo las asiáticas, siempre tienen como un tipo de plastiquito. Y ese plastiquito yo había investigado y se supone que es para mantener la forma de la mascarilla, que ya no se arrugue, sino que se mantenga así para que la esencia siempre esté bien impregnada en la mascarilla, ¿verdad? Pero, resulta ser que también era para otra cosa y yo no sabía. Esta no viene con un plastiquito, sino es con un tipo de tela más gruesita. ¿Ven? Aquí es donde está la mascarilla, súper finita, pero viene con este plastiquito. Entonces, es con un tipo de tela. Y aquí viene con otro plastiquito, acá en la parte de la frente. Entonces, ustedes se lo ponen. Y se quitan ese plastiquito. Bien. Bien. ¿Ven? Y viene, ¿para qué es eso? Es para uno colocársela más fácil. Hay unas mascarillas que son como muy, muy, muy finas. Y ellas se pueden romper fácilmente. Entonces, con ese plastiquito, uno se asegura de que no se le rompa. Ok, entonces, voy a dejármelo media hora. Vamos a ver qué tal. No me voy a mover ni nada así como para que no se rompa. Y vamos a ver si al final se ve una diferencia. Bueno, entonces, ya como me veo como una loca. ¿Ve la cara de muerto? Vamos a quitarnos entonces la mascarilla. Mírate que me pareció interesante. Ahora me fui a ver el espejo. Y aquí se ve como transparente. Es como si... No sé, como si se hubiera integrado en la piel. Se ve muy interesante. Vamos a verles un poquito. Ok. Vamos a quitarle a ver qué tal. Oh. Uh, ok. ¿Vean qué interesante aquí? No sé si ustedes lo ven, que aquí se ve como más oscurito que aquí. Bueno, la verdad, me gusta mucho cómo quedó. La verdad, me sorprende bastante lo clara que se ve mi piel. Todavía veo, obviamente, como la textura de la piel. Digamos, los poros y cositas así. Pero se ve muy, 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 muy clara. Muy clara. Se siente muy hidratada también. Y bastante, bastante firme. Así que, uy, sobre todo acá. La muevo y se siente súper firme. Entonces, sí, la verdad es que me gustó bastante. Cuéntenme ustedes qué les parece, chiquillas. Si ustedes ven una diferencia o no. Las veo entonces muy pronto en otro video más. Voy a contarles más de diferentes. Márcate por acá a ver qué opinan ustedes. Y qué tal si funcionan o no. Nos vemos entonces muy pronto. Chau.